¡Claverias! Estamos aquí para reaccionar por fin, por fin, por fin a Blackpink. ¡Claverias! ¡YG por fin! Teníamos muchas ganas, estamos muy hypeadas con el grupo. Si veis lágrimas es porque las expectativas son muy altas, demasiado altas. Va a ser una de las, o llegan las expectativas y lloramos de alegría, o no, y lloramos de... No vais a llorar, ya sabéis. Bueno, pero... No sé, no sé, pero por favor, por favor. Ah, bueno, vamos a reaccionar a Weasel, que no lo he dicho. Y, y, ah, le doy llave. Y cuando estamos grabando, no quiero desacadar a mi patia. ¡Ay, Jenny! ¡No sé, mi vieja es Lisa! Y después Jenny. Es que... ¡Ay, te amo! ¡¿Quién es esa?! Estado de Saria, violminas. ¡Ay, por favor! Nyoraan ¡Te amo! ¡Te amo, 마음. ¡Te amo, chúng! Sistema, si, vale. ¡Sistema, si. ¡Luca! ¡No sé, si! ¡Qué es lo que pasa! ¡Yoh! ¡Qué es lo que pasa! ¡Qué es lo que pasa! ¡Qué es lo que pasa! ¡Vamos a ponerlo en esta cara! ¡Vamos a ponerlo en esta cara! lo que dice? no 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 se hagan no no se hagan no se hagan No, mucho más que me quede para que me quede. No me quede. Sí, sí... Pero, es que eso no me voy a ir. Si. Me caí, ¿eh? Me quede. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Me ha gustado eso. Están tocando. Mira los crees, están los crees delante, están todos nuestros días ahí, están con los tatos.